¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy venimos a un nuevo video porque se actualizo el crafting ¡No! ¡Asciona! ¡Bienvenme! Bueno gente, vamos a ver el crafting que se acaba de actualizar, bien chido Ahí está, ahí está, ahí sale el crafting que se acaba de actualizar ¡Qué bendición! Se acaba de actualizar el crafting Bueno, vamos a actualizarlo, obviamente, 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 que bendición Lo iban a hacer igualmente Bueno gente, lo que metieron nuevo es muy simplecillo Primero nos vamos a ir aquí, a settings y metieron esta vaina Acá está el clásico, los botones clásicos de siempre, los que yo tengo, los que yo uso Esto de moverse así, todas estas vainas, y de saltar así, de golpear así, ta 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 Pero metieron nuevos, que creó el crafting, que bendición Metieron el crosshair ¿What the fuck? Esta vaina, vaina rara Que tiene el análogo este nuevo y esto es para correr Este es para atacar, está bien chido Y este no sé para qué, supongo que era para poner bloques Este es para agacharte Y listo, mi pez, y listo Y listo, yo como no estoy acostumbrado, pues yo no uso estos controles Y la vaina, ni la entiendo Toma, 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 pa'l lobby, pa'l lobby Y metieron otro tipo de controles, a ver Vamos a verlo, el de Touch A ver que esta vaina Ah, es como el que siempre hemos tenido Pero tiene estos tres nuevos controles Y el análogo Chido y, bueno a algunos les gusta esto y a otros como a mí no Oh, and it's creamy Pero bueno, está chido, está chido Míralo, este está igual que el que yo uso siempre El de golpear la pantalla Pero raro, es raro porque yo nunca uso estos controles Y what the fuck, o sea, el botón de saltar está acá Ah, la madre No sabía que podía volar Bueno, curiosidad de Crackman Y pues bueno gente, esta actualización ha sido bien chiquitica Bien chiquitica, bien chiquiñiña Pero bueno gente, eso fue lo que metieron Por eso es que actualizó tan rápido Pero fue lo que metieron Que chille Deja tu like, suscríbete, activa la campanita Si no quieres que este cerdo Te mate en la noche Nos vemos en el próximo video ¡Niao!